Dicen que la lana es para Andrés Manuel, que la lana es para el movimiento Andrés Manuel, para la campaña Andrés Manuel, para el conocido como el rey del cash. Entonces, pues esos 400 millones que les tomamos un negocio, les tiramos unos contratos o qué. No me parece poco descaro que Pío López Obrador ya ha sido exonerado por las autoridades y ahora resulta que el periodista y el medio de comunicación que revelaron los videos de los hermanos del presidente recibiendo dinero en efectivo en sobres amarillos clandestinamente. A escondidas. Sin haberlo reportado a Cienta, sin haberlo reportado al INE, si supuestamente eran gastos de campaña, aportaciones, nada. El periodista y el medio de comunicación que revelaron el escándalo de los fajos de billetes que reciben los hermanos del presidente López Obrador. Somos los denunciados.